Televisa presenta Televisa presenta No te quise avisar hasta no saber exactamente de qué se trataba Sí, 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 pero le llamaste a él, ¿verdad? Alonso, ¿por qué? Yo estoy aquí por Ignacio Seguramente, claro que sí ¿No te das cuenta que tu hijo está metido en un lío? No, no, mi hijo no está metido en ningún lío Claro que está metido en un lío y va a pagar por lo que hizo Voy a ser breve O me entregas a mi hijo Voy a dejar que mi equipo de seguridad se encargue de este asunto Tú no le vas a llamar a nadie No creo que amenazarse a la solución a este problema Ignacio, deja que Emiliano se vaya con sus padres Y ve a cuidar a tu hija, que es lo único que te debe de importar ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me contesta, Rígida? Tenemos que llevar a Emiliano a un hospital Oye, no sabemos qué droga tomó No sabemos los efectos que pueda tener Alonso, por favor No, no, a un hospital ni lo sueñes Ya fueron suficientes escándalos por un día Además míralo, viene dormido como un bebé Ni se enteró de lo que le pasó Está tratando de llamar la atención Obviamente sigue enojado con nosotros ¿Pero es enojado de qué? ¿De la tal Florencia esa? Por supuesto que sí Eso ya pasó Para él no Pero no sé, tenemos que hablar con él No sirve de nada Vamos con él y no entiende ¿A ti te parece que eso que estamos haciendo nosotros es hablar con él? Yo sí, lo sé tú El problema es que lo seguimos tratando con un niño y ya no lo es En eso sí coincido contigo No es un niño, tiene que asumir sus responsabilidades Es el hijo de un gobernador Y otra vez Gerardo Martínez, no puede ser No voy a tolerar que me invadas de esta manera, Alonso No soporto vivir bajo sospecha ya Tienes que cambiar Y no, no es Gerardo, es mi mamá Y es la última vez que te doy la explicación Mamá Ay, Regina Por fin me contestas, mi vida Perdón, lo que pasa es que tuvimos un asunto con Emiliano Y entonces no pudo Me asaltaron, mi amor ¿Cómo? Se llevaron, se llevaron la camioneta Me, me, no sobres Pero estás bien, te lastimaron No, no Nada más me jalonearon Pero no sé No sé dónde estoy Estoy sola, no tengo dinero No sé qué hacer Ayúdame, mi amor En este momento mando a alguien por ti, por favor Mándame la dirección Para que te lleve a tu casa, mamá No, lo de Emiliano ya lo estamos resolviendo Por favor, mándame la dirección No lo quiero a ti Muchas gracias Mañana va a venir una enfermera de confianza Que va a estar con tu mamá unas horas al día Porque necesito, Jimena, que sigas con tu vida Que vayas a la escuela ¿Entonces mi mamá ya no va a estar internada? Por ahora se va a quedar aquí Con nosotros Pero vamos a ir día a día, Jimena Y mañana Para desordenar sushi Gracias ¿Te digo algo? Eres el mejor papá del mundo Mi mamá ya está llegando a su casa Emiliano sigue dormido Voy a dormir hasta mañana No hablo con él, ¿eh? ¿Me lo prometes? Claro Yo también voy a hablar con él Muy bien, como quieras Eso sí, asegúrate de que Es que el estúpido ese de Ignacio Manjarres No vaya a decir nada, ¿eh? Bueno, no te va a ser difícil pedirle ayuda a tu amigo A Gerardo Martínez ¿Vas a seguir con eso? ¿Por qué tanta desconfianza? Porque no sé a quién tengo frente a mí A mi mujer O a la mujer que quiere competir conmigo Por la candidatura a la presidencia Alonso El que compites Eres tú Tú eres el que planteó esta relación De esta manera Entonces no te quejes Estés responsable de lo que haces Antes hubieras querido hacer el amor conmigo, ¿eh? Antes cuando Sentía a mi compañero cerca Cuando estabas Conmigo Cuando hacíamos todo juntos Cuando sentía que me amabas ¿Y tú? ¿Tú todavía me amas? No, me parece que los dos deberíamos hacernos esta pregunta ¿No? ¿Cuándo se nos olvidó amarnos? ¿Tú sabes cuándo sucedió, Alonso? Ay, señora Qué bueno que llegó ¿Qué pasa? Llamaron del hospital El señor está internado Tuvo un infarto ¿No? Dibujo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cualquiera Dibujo 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 No, no, no. ¿Cómo estás? Me parte la cabeza. Estoy muy confundido. Tenemos que hablar. ¿Me vas a castigar o qué? Tenemos que hablar de lo que pasó ayer, pero en este momento tengo que ir al hospital. Me acaba de hablar mi madre para decirme que mi padre tuvo un infarto. ¿Cómo? Sí, está muy angustiada. Me dijo que ya está fuera de peligro, pero lo quiero ir a ver. ¿Me quieres acompañar? La verdad, prefiriría quedarme aquí. Es que me preocupas. Hay que hablar. Hay que tratar de romper esta barrera, Emi. Ahora no, mamá. No, ya no va a haber más discursos, ¿eh? Pero sí tenemos que hablar. Vamos a hacerlo de frente con el corazón. Yo te amo, Emi. Y estoy aquí siempre que me necesites. Aquí estoy. Voy a ir al hospital y ojalá me permitas hablar contigo a la vuelta. ¿Sí? No me tardo. Necesito que coma algo. No quiero. Por favor. Ya te dije que no quiero. ¿Cuántas veces te tengo? ¿Puedes llevarte esto, por favor? Tiene que comer algo. No, eres retrasada mental, ¿o qué? Buenos días. Mi amor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué no me hiciste? Bien, ya no me duele la cabeza. A mí tampoco. ¿En serio? Qué bueno. Estoy tan feliz. Tan feliz, justamente le decía. Muchas ganas de dinero. Qué bueno. A mucho gusto. A mí también. Que tú estés bien. Buenos días, Magda. ¿Llegó Alonso? Buenos días. No, no ha llegado todavía. Bueno, voy a tesorería. ¿Me avisas cuando llegue? Ajá. ¿Tienes más datos de Israel? ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Magda, otra vez con eso. Es que el otro día vino a verme aquí a la oficina. No se lo permití. Quería hablar conmigo, pero ayer estuvo en mi casa y... ¿Y qué? Bueno, pues me dijo una serie de cosas que... ¿Qué quieres saber si es un verdad? Exacto. Me parece muy bien que no confieses en ese tipo. No te preocupes. Aprovecho, ya me voy. No, espérame, ¿sí? Espera, espera, espera. Supe lo de tu papá. Voy a verlo al hospital apenas puedas, ¿sí? Bien. ¿Hablaste con Emiliano? Lo de mi padre, cambiar los planes. Habla tú con él. Tengo una reunión. Me prometiste que lo ibas a hacer, Alonso. Está bien. Está bien, lo voy a hacer. Que tengas un buen día. Cuidaste muy bien a tu hija. No la expusiste. Ahora imagínate si todo esto hubiera salido a la luz. Tú eres gente de prensa. Esto hubiera sido carne para los tiburones. Chamaco, desgraciado. No sé por qué no lo maté. ¿Cómo está tu hija? Pues, ¿cómo va a estar? Castigada. Sin teléfono, sin computadora. ¿Qué es lo que más les duele? Evidentemente, sin tarjeta de crédito. Hasta ayer era mi bebé. Me la encontré en la cama, encuerada, revolcándose, puesta. Duéle. Duéle. Me lo puedo imaginar. Yo también tengo una hija y la verdad es que no sé cómo reaccionaría ante una cosa así. ¿Cómo estás, mamita? Anoche no puse de dejar de pensar en el camino. Tranquilízate, yo estoy bien. Ya encontraron la camioneta. Y mira, tu papá está descansando. ¿Pero cuándo pasó esto? Anoche. ¿Por qué no me hablaste enseguida, mamá? Mi vida, tú tienes muchos problemas. Además, cuando hablamos, yo no sabía que tu padre había tenido un infarto. ¿Pero tú fue un disgusto? ¿Qué pasó? No sé, no sé nada. Solo sé que uno de sus escoltas llevó a un médico, le dieron primeros auxilios y lo trajeron para acá. Ya pasó lo peor. Le hicieron un cateterismo. Va a estar muy bien. ¿Segura? Segura. Dice el doctor que lo que tiene que hacer es descansar mucho porque ha estado bajo muchísimo estrés. Y habrá que sentir lo del asalto, mamá. No, Regina. No le vamos a decir nada del asalto. Me lo prometes. Sí, claro, claro. Hija. Vamos. ¿Cómo te sientes? Estaba pensando en ti. Tenemos que hablar. Ahora lo que tienes que hacer es estar tranquilo, papá. Ya, pero si quieres que esté tranquilo, debemos hablar. Quiero saber qué está pasando con el partido. ¿Ya hablaste con Alonso? No, papá, no voy a hablar de política. Acabas de tener un infarto. Tienes que descansar. El doctor acaba de decir... No me importa lo que le ha dicho el doctor. Si no arreglas esta situación, me va a dar otro infarto. Así que, por favor. Mario, Mario, tranquilo. Mario. Dile lo que quiere decir, por favor. No entiendes, ¿verdad? Lo que hiciste fue una estupidez. Te fuiste a meter a la cueva del lobo. ¿Sabes quién es el padre de esa muchacha? No, ¿quién? El jefe de prensa del partido opositor y consejero de mi enemigo político. Miren el problema en el que me metiste. Perdón, papá. No ando preguntándole a las chavas a qué se dedica su papá. Tengo cosas más interesantes de qué hablar. ¿Ah, sí? Ahora te andas haciendo el chistoso. ¿Y qué es esto de que te andas metiendo porquerías? Una pastilla que me dio una hiel y ya, papá. ¿Y qué? ¿Te tragas lo que te ofrecen o qué? Vas a cortar toda relación con esa muchacha. El padre te quería denunciar. Imagínate el problema, el escándalo, por Dios. Papá. ¿Qué? Porque con cada chava que me meto pasa algo. Hijo, uno no escoge a sus padres. Estos son los padres que te tocaron a ti. Figuras públicas. Acostúmbrate. Si no lo haces, si no te corriges, te juro que te mando a Estados Unidos y ya, se acabó el problema. Tú tienes dos opciones. Una, seguir echando a perder tu vida. Dos, comportarte como lo que eres. El hijo del futuro presidente de este país. ¿Qué? Sí. El partido me va a postular. Y para ganar te necesito a mi lado. Te voy a hacer una pregunta. Piensa muy bien antes de contestarme. ¿Puedo contar contigo? Voy a hablar con ella, quieras o no. Señora, pero es que la señora no se encuentra bien, por favor. ¡Espelia! ¡Ay, qué sorpresa! Bueno, ¿se puede saber por qué no me dejan verte? Sí. Está bien, Irene. Yo no sé de dónde sacas que no me puedes ver. Mira, no respondes el teléfono. El otro día hablé y tu marido me dijo que no estabas para nadie. Y ahora, Irene, que no estabas. Bueno, la verdad es que estuve indispuesta estos días y ya sabes, soy muy coqueta. No me gusta que me vean mal. Perdón, señora. El automóvil tiene un ruido extraño. Quisiera llevar a revisarlo. Está bien, vaya. Ay, querida, pero ¿tienes ese bombón? Un empleado. ¿Seguro tú lo contrataste? No, te equivocas. Lo contrató mi marido. Si quieres, te lo regalo. Jamás cometería una tontería con un empleado. Ay, sí. Gracias, Sara. Ah, mira. Ahí lo tienes. ¡Eh! Nuestro candidato. ¡La reta! ¡Qué gusto! No, el gusto es para mí. Ya andas de muy buen humor. Sí, sí, claro que sí. Acabo de incorporar a alguien muy importante para la campaña. Alguien fundamental. ¿Ya arreglaste el problema con tu mujer? Todavía no. Todavía no. Pero esto, esto es mejor todavía. A ver, no estoy entendiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Cualquier mujer se enfrenta a su marido. Pero ¿qué mujer se enfrenta a su hijo? Te ves muy bien, ¿eh? Hombre, gracias. Aquí está toda la documentación que conseguí sobre esa Cecilia Aguilar. No fue fácil, ¿eh? Tuve que darle una muy buena lana al portero de su edificio. Hay algo turbio, interesante. La madre es dueña de un cabaret. ¿Quién la viera, no? Tan distinguida que se ve. Esa sí es una muy buena noticia. Yo voy a hablar con la gente del partido. No, no has entendido nada. Tú tienes que hablar con Alonso. Ustedes dos no pueden estar enfrentados. Pues, ¿por qué al partido y al electorado les gusta la pareja? Ustedes juntos pueden ganar las elecciones. Si se separan, los votos se dividen, se debilitan. Por favor, hija, hemos luchado mucho por esto. Hemos luchado. Yo soy la que estoy ahí adentro, papá. Tú estás dentro, pero yo he trabajado por ti todo este tiempo. Pero yo nunca te lo pedí. Es una grata. Regina, tu padre acaba de tener un infarto. Déjame que diga todo lo que tenga que decir. No, no es una pregunta. En caso de que Alonso y yo no nos arreglemos, ¿a quién vas a apoyar? ¿A tu yerno o a tu hija? Contesta.